Bueno, acá estamos con el arquero Central Norte de Lisandro Mendoza. ¿Partido complicado? ¿Puedo ganar? Partido complicado. Descatamos el empate, creo. No jugamos de la mejor manera. Queríamos terminar el año local los tres puntos en casa. Y terminar mejor posicionado. Pero bueno, creo que mantuvimos la posición que teníamos y logramos un punto. ¿Coincidís con que Mitre Liso de acá en el terreno, hablando del local, fue el rival más duro que tuvieron? Tanto en el primer partido, en la primera rueda como ahora. Sí, puede ser, puede ser. Me fueron con dos delanteros y creo que eso obligó a que ellos tengan más llegada, a que manejen un poco más la pelota, aguantan bien los delanteros. Es un equipo de jerarquía, tiene buenos jugadores. Y se nos hizo bastante difícil los dos partidos. Si te fue la racha, que venías en la valla de mil. Sí, pero bueno, la verdad que... No. Mujillo siempre, gracias a Dios, gracias al equipo. Algún día se iba a terminar eso. Fue el gol. Lo importante, yo siempre pienso en el grupo, en el equipo, lo importante es que lo pudimos empatar. Y bueno, después hay que seguir trabajando para que el equipo se siga haciendo fuerte, pueda lograr esa estructura de marcación en el fondo y en los campos que veníamos teniendo, poder mantener eso y poder mejorar en todas las líneas de etapa para poder afrontar los play-offs, que es lo más importante de todos, para cumplir el objetivo que queremos. ¿Cuál es tu balance, este es el último partido, la despedida central, cuál es tu balance de que estás en el club, hasta acá? Creo que fui de menor a mayor, terminé sintiendo bien. Como dijiste antes, por ahí, mantener esos partidos del arco en cero creo que es bueno para mí. Pero bueno, yo sé que tengo que seguir trabajando. A ninguno de nosotros no sobra nada. Y creo que todo es en base al trabajo. El mensaje para el hincha que se quede tranquilo, son seis partidos, seis finales para lograr la asencia. Sí, mensaje para el hincha que vamos a hacer una buena pretemporada. Sabemos que es algo muy importante para el club y quiero que sepan que también es algo muy importante para nosotros porque nosotros nos estamos jugando de prestigio y es algo muy importante que queremos lograr, que es el presenso con este club, que es el más grande. Felicitas y felicitaciones. Gracias, muchas gracias.